¡Personalmente creo que se tiene que proclamar la república porque más de dos millones de catalanes y catalanas votaron a favor. Estamos cansados porque lo único que están haciendo es reprimir nuestros derechos, imponer sus leyes a base de golpes. Entre una sociedad que es pacífica y lo único que quiere es defender su autonomía simplemente y lo que están haciendo es volver a una dictadura.